con su restaurante, van ahora al proceso de franquicia y hay un tema también de la calidad que es necesario que el franquiciado continúe el concepto de ustedes. También es un tema de secretos, no de secretos, pues de ciertas cosas que caracterizan al restaurante que van a franquiciar. ¿Cómo están tratando ustedes ese tema? Bueno, el tema es, uno lo entregan a la receta, pero ellos también el franquiciado firma un contrato de confidencialidad para proteger los secretos de la receta. Pues son secretos milenarios, hay que proteger eso. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Daniela? Bueno, en toda familia y secretos, igual que en el restaurante. Lo que pasa es que estos platos, por ejemplo, no son solo los secretos como tal, sino todos los restaurantes chinos tienen su manera de hacerlo, pero alrededor de los secretos como que le estamos diciendo a todos que es lo que ocurre. Sí, claro, es un tema de competitividad que es muy importante. Aquí, ¿cuál consideran ustedes qué es el platillo más emblemático, emblemático, si dices la palabra? Para mí, bueno, igual que te dije antes, si pudiese casarme con comida, lo haría con el pollo que dulce. Es un plato que me fascina y lo que lo hace llamativo, emblemático de Colum es la receta de la salsa, porque finalmente en Venezuela la hacen con salsa de tomate y eso, acá en Vicky, en Colum es otro tipo de ingredientes. Muy bien. Claro, y tiene una gran variedad y entiendo que este es un concepto abierto. Es decir, la idea es que esta comida, vamos a llamarla, no me gusta llamarla comida rápida. Quisiera que yo haya llamado a mí comida... Gracias.